Los llamo barrio con orgullo, los llaman barrio los de afuera, y el honor por nacer aquí me lo atribuyo. Yo que soy quien soy a mi manera, de barrio, pero de barrio fino, como mi gente, gente que lucha, gente que siente. Yo no soy de un barrio a la derriba sin destino, no, yo soy de barrio, pero de un barrio fino, y de ahí nace un hombre. Señores, queríamos agradecer a esta comunidad por permitirnos estar aquí hoy compartiendo con todos ustedes. Como habíamos anunciado anteriormente, nuestro canal de televisión ha tomado la iniciativa de no solamente recibir las llamadas todos los días en los programas matutinos, en los programas del mediodía y en los programas de la noche, donde la gente comúnmente nos contacta para hablarnos de sus problemas, de sus quejas, de sus exigencias. Nuestro equipo, nuestro consejo directivo tomó la iniciativa de visitar todas las juntas de vecinos en las distintas zonas del municipio para escuchar los problemas de primera mano, haciéndonos acompañar de algunas autoridades municipales y sobre todo de las autoridades del orden, como está aquí el comandante de la Policía Nacional Sosúa, para escuchar las quejas, para escuchar las inquietudes, y que de primera mano podamos tomar notas en temas de seguridad, en temas de energía eléctrica, en temas de agua potable, en temas municipales que son propios de la comunidad. Y para nosotros de verdad es un verdadero placer estar hoy aquí con esta comitiva y agradecemos a nuestro presidente de la Junta de Vecinos de la Policlínica, a nuestro amigo Jean Carlos, por abrir las puertas y aglutinar estas figuras que siempre están inquietas y dispuestas a colaborar. Gracias por abrirnos las puertas, hermano. Bendiciones para ti. Te paso el micrófono para que demos inicio a esta reunión de amigos. Claro, claro, Oscar. Bueno, pues más que agradecerle a Oscar por trasladarse hasta este espacio, a esta comunidad, para nosotros poder expresar una de las cuantas problemáticas que tengamos y así buscar canalizar las soluciones de la misma. También agradecerle por ser los anfitriones de este nuevo programa, de este set, en que lo encabeza la comunidad de la Policlínica. Y bueno, Oscar, estamos aquí para escuchar preguntas que tengan a nivel general. Estamos aquí entonces para desarrollar... Lo primero que yo quiero preguntarte, Jean Carlos, ¿cuáles son los problemas que aquejan la comunidad de la Policlínica y cómo podemos resolverlos con las autoridades del momento? Claro que sí, claro que sí. Mira, dentro de las problemáticas que tiene nuestra comunidad, queremos agradecer de verdad en gran manera a la Policía Nacional, porque hemos hecho previos encuentros a esto directamente con el coronel, con el comandante Peña también que ha estado por aquí. Y la verdad que se ha cumplido de esas problemáticas que teníamos, se le han dado seguimiento y todavía se le están dando seguimiento a esas que habíamos planteado. Pero a nivel general, nosotros hemos hecho previas reuniones con la comunidad, hacerles saber que esto es solamente una comisión de lo que es la Junta de Vecinos de la Policlínica, que está compuesta por alrededor de 16 miembros. Aquí tenemos una representación de las cabecillas de esta directiva. Bueno, para entrar en materia, Oscar, dentro de las problemáticas nosotros hicimos un listado. La que más nos afecta, como a toda la provincia de Puerto Plata, es un tema importante que es el agua. El apreciado líquido, que cuando llega normalmente, básicamente en la comunidad, como quien dice, llega a mitad, porque llega hasta un espacio y no se puede distribuir a la comunidad completa. Ponemos el ejemplo, por ejemplo, de esta misma área, la parte de atrás de la comunidad de la Policlínica, y muchas de las viviendas de la parte del frente, cuando llega el agua, que llega tres veces a la semana, le llega solamente a unas cuantas personas. Entonces, esto es un asunto que la solución está clara, es una solución que pertenece a la entidad que maneja esta parte, y le hacemos un llamado para que de una u otra manera puedan ver cómo se le puede buscar esa solución. Sé que es un problema que no es solamente de esta comunidad, como le acabé de decir, otras comunidades y en la provincia, a nivel general tiene también este problema, pero quisiéramos que dentro de lo que cabe, nuestra voz sea escuchada y que se le pueda dar solución a este tema. El problema número uno es la distribución del agua potable en la Policlínica. Correcto, correcto. El viernes hay una reunión con Cora Plata. Hoy viene una comisión, confirmaron que el viernes la comisión estará para... Hacer un levantamiento para hacer un estudio sobre el tema. Eso. Ok, segundo problema. Correcto. Otro de los temas que tenemos que es, honestamente, es un tema nuevo, porque anteriormente se había estado funcionando con regularidad y bastante bien, es el tema de la recogida de basura. Sí. Es un tema que ahora mismo nos está afectando bastante, porque hay ocasiones en que los camiones recolectores solamente pasan una vez en la semana. Entendemos que hay una situación a nivel municipal con las afecciones que tienen los camiones recolectores, pero tenemos que hacer saber que es un asunto que cuando sucede esta problemática hay que buscarle solución urgentemente, porque el asunto de la basura es un tema serio, es donde se acumulan todas las bacterias, de ahí se causan enfermedades, por ejemplo, en los pasillos, la gente que no puede sacar su basura tiene que tener en los pasillos, si van al frente de la casa, es una cosa que afea directamente también a la comunidad. ¿Qué tiempo está durando el camión sin pasar? Es como le digo, hay veces que pasa solamente una vez a la semana, y a veces solamente pasa allá adelante porque no le da chance pasar atrás, porque dice que ya se llenó, tienen que volver y andan en ese huidero. Pero entiendo que es un tema que sí tiene pronta solución, hacemos un llamado a las autoridades correspondientes y que puedan ayudarnos con esa parte. Eso quería decir con referencia a la recogida de la basura, que se está dando ese problemita porque yo como colaboradora o servidora pública del ayuntamiento, entiendo que los camiones están siendo afectados ahora mismo, el cual hoy, yo estuve hablando con la persona encargada, el cual dice que la próxima semana todo estará gestionado con Dios mediante. Tú dices que los camiones están averiados. Exactamente, hay como tres que tienen avería. Oh Dios, son todos entonces prácticamente. Una preguntita, Giancarlo. Es algo como extraño que se dañen tres camiones simultáneamente a la vez. Entonces, esto no es personal. Hay tres dañados. Pero tres camiones simultáneamente. ¿Y cuántos hay en el ayuntamiento? Realmente hay cinco en función, pero ahora mismo están los diornatos que también están ofreciendo el servicio. Obviamente, para el pueblo de Sosua no es un secreto, que saben que el alcalde Huayfredo Olivense, desde que empezó su gestión, todo el mundo sabe que ha hecho uno de los mejores servicios en la recolección de basura en este municipio. Y si hoy en día prácticamente están esos tres camiones averiados, pues imagínense, toda la vida se daña. Y como dije, esto va a ser resuelto en la próxima semana. Dios mediante. Qué bien. Es la realidad que hay. Es para eso que estamos aquí, justamente, para identificar los problemas. Muy bien, muy bien. No, agradecemos el agravando que hace nuestra compañera Yanely, pero no obstante, no estoy muy en ese tenor, porque dañarse tres camiones simultáneamente y no darle solución, yo entiendo que inmediatamente se daña un camión es para que haya un accionar. Se dañan dos camiones, excelente, pero ya cuando son tres, para la comunidad de Sosúa y para el municipio de Sosúa, como lo es la importancia que tiene, creo que es un déficit bastante grande. Esperamos en Dios que sí, que se han solucionado ya dentro de esta semana, como ya hemos escuchado, pero es algo que nos urge aquí en la comunidad, el tema de la basura. Hay que comunicarse con Fausto para tener un levantamiento más amplio y más técnico con relación a ese tema. De hecho, con él estuve hablando. Pero ellos tienen días para el sector de nosotros y esta calle tiene otro día, nunca la recogen en el mismo día. Este lado de esta calle tiene otro día, no el mismo día de nosotros. Que es comprensible, porque el batey es grande y más si tienen déficit en camiones, tú sabes, es mucho más difícil. Ya se identificó un problema, hay tres camiones dañados y el ayuntamiento está trabajando en resolver el problema. Lo que no le corresponde es recoger la basura, lo están haciendo. Exactamente. Lo que vamos a hacer es luego darle seguimiento de manera personal. Ya, vamos a ver si visitamos luego en comisión el ayuntamiento, para esos fines. Continúa con la identificación de los problemas. Bien, otro de los problemas que hemos identificado en nuestra comunidad son las aceras y contenes. Tenemos aceras y contenes que dan honestamente pena. En un sector como el nuestro, que es una de las calles principales, que colinda con la Pedro Clisante, inmediatamente usted hace esa entrada ahí a la calle de la Policlínica, se va a dar cuenta que se va a encontrar con un cúmulo de aguas negras, muchas veces en los contenes, porque los contenes no tienen la pendiente necesaria para que el agua pueda seguir corriendo por su rumbo. Entonces, es un problema que quisiéramos hacer llegar la voz y que como los demás problemas se ha escuchado y que tengamos una pronta solución, porque el cúmulo de agua negra es un asunto serio, que nos puede traer bastantes enfermedades. Los niños que andan corriendo todas las horas del día y es bastante a veces heledor cuando se acumula agua por cierto tiempo. Entonces, queremos que dentro de lo que cabe, nos tomen en cuenta esta problemática que nos aqueja a la comunidad. Próximo punto. Dentro del próximo punto, tenemos un tema con las cloacas. El sistema sanitario de la ciudad sabemos que se ha visto afectado y por ende nuestra comunidad también ha sido afectada. Nosotros tenemos imágenes, videos que quizás en adelante, si es necesario que sean soporte para canalizar la solución de este problema, pues nosotros la vamos a proveer. Pero llega un momento en que las tapas de las cloacas ya están Tepetembo, en Dominicano, que esas aguas negras, esas aguas sucias, empiezan a salir en los pasillos, empiezan a salir en los inodoros de las casas. Imagínense ustedes la problemática que nuestra comunidad tiene encima con esta situación. Y no queremos ser mezquinos, realmente queremos también agradecer a Cora Plata en este tenor que cuando nosotros hacemos el llamado, muchas veces ellos vienen, traen el camión, dragan, tratan de hacer un esfuerzo, pero nosotros necesitamos soluciones definitivas, no soluciones temporales que nos resuelvan las problemáticas en este momento y que ya los dos, tres meses tengamos nuevamente el mismo problema. Entonces, en ese tenor, hacemos un llamado a las entidades correspondientes que puedan lo antes posible, creo que es el problema más urgente que tiene la comunidad para resolver. Próximo punto, hermano. Bueno, ya dentro de las problemáticas, esos son los cuatro puntos principales. Esos son los que más aquejan esta comunidad. Exactamente. Ahora, hay otras solicitudes que no son problemáticas, que quisiéramos hacer. Nosotros como comunidad hemos visto que las diferentes ayudas sociales de nuestro país llegan a Los Charamicos, llegan a Villa Liberación, llega a La Unión, pues nosotros queremos hacer un llamado de que en el Batey nosotros tenemos comunidades vulnerables, en el Batey nosotros tenemos la policlínica, en el Batey nosotros tenemos Pambilis, en el Batey nosotros tenemos Playa Laguna, que hay muchos lugares vulnerables. Sería excelente que esas ayudas, esos operativos médicos también puedan llegar un poquito más cerca, para que esas personas que no puedan desplazarse quizás hacia Los Charamicos, hacia Villa Liberación, puedan tener un punto céntrico como lo es la policlínica entre el centro de Playa Laguna, el centro de Pambilis, que puedan llegar esos operativos médicos INESPRE, que nunca ha llegado a esta zona, y otros operativos que son para las comunidades. Hacemos el llamado y que puedan también llegar hasta nuestra comunidad. Junto en ese mismo tenor, hacer el llamado con el asunto de los útiles escolares. Nuestra comunidad se tuvo la queja y nos la hizo llegar de que en los momentos de la entrega de los útiles escolares, muchas personas aquí no pudiente, tuvieron que durar semanas para enviar sus niños a las escuelas, porque no tenían en su momento los útiles escolares. Entendemos que hay un programa que ayuda bastante esta parte, pero no sé qué pasó en el asunto de la distribución, de que a esta comunidad no fue, como quien dice, beneficiada ni siquiera en un 20% de esos suministros. Ahora sí hacemos saber. Nosotros como directiva, como Junta de Vecinos, siempre hemos tenido el compromiso de colaborar con esas personas, pero como comprenderán, nosotros no somos más que una entidad sin fines de lucro, que lo que busca es canalizar y quizás no podemos llegar a cubrir el 100% de las necesidades que hay en útiles escolares, pero cada año dentro de lo que cabe y dentro de lo que podemos, nosotros como Junta de Vecinos también hacemos entrega de útiles escolares, de mochila, de cuaderno y suministros escolares, que también quisiéramos hacer el llamado si hay alguna persona, alguna entidad que quiera ser parte y hacer llegar también esos donativos a nuestra comunidad, son más que bienvenidos. Muchas gracias, hermano. Si alguien tiene algo más que aportar. Un aclarando respecto a los útiles, un aclarando respecto a los útiles, los útiles se están entregando cuando los padres van e inscriben los niños. se le da su mochila y se le está dando sus zapatos. Allá mismo, en el distrito. En el distrito lo están entregando. Tú lleva a inscribir el niño y allá se te entrega tu mochila, los zapatos. No sé si habrá uniforme y cuaderno, no tengo esa información, pero mochila y zapatos sí. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Me gustaría... Excelente. Sí, buenas tardes. Me gustaría resaltar el trabajo que está haciendo la jefatura policial de aquí en Sosúa y de antemano hacerle el llamado de que si nos pueden reforzar otro poquito más lo que es el patrullaje aquí en la policlínica. Nos gustaría ver si nos pueden apoyar con eso porque no fuera de bien. De verdad que lo necesitamos porque a veces hay desaprensivos que andan en la calle de noche haciendo levantamientos de motores y por el estilo. Entonces, nos gustaría que el coronel no dé soporte con eso más de lo que nos está dando. Comandante. Buenas tardes. Una corrección. Yo soy el subcomandante del departamento. Lo hicieron colonel ahí mismo. En representación del comandante Jiménez Ruiz. Como dice el caballero acá, nosotros estamos empeñados después que tomamos la misión de trabajar acá en Sosúa por la imposición de los superiores a hacer todo lo posible para que el pueblo de Sosúa se sienta satisfecho tanto en lo que es las labores preventivas como con las labores ejecutivas. Es decir, que nosotros no dormimos para que Sosúa se sienta un pueblo seguro. Escuchamos a las personas, vamos a las diferentes actividades que nos invitan comunitarias para empaparnos de las reales situaciones que vive cada poblado de aquí de la comunidad de Sosúa. Con respecto al patrullaje, nosotros estamos empeñados cada día para que cada zona cuente con un patrullaje necesario con labores preventivas porque las labores preventivas son más eficientes que luego uno tener que ir a acudir a un evento que uno pudo haberlo evitado. El trabajo de la policía no es solo la policía, el trabajo de la policía es comunidad policía nacional. Ustedes son los que nos informan a nosotros sus problemas reales. Entonces nosotros ejecutamos y a través de nuestros miembros entonces le buscamos solución a eso. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, comandante. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Dos temas por finalizar. Uno muy importante y es que nosotros como comunidad quisiéramos ser incluidos. Si se está desarrollando nosotros no lo sabemos puesto que tenemos años y en nuestra comunidad no sabemos o nuestra comunidad no ha sido parte ni ha siquiera tenido el olfato de lo que es el presupuesto participativo. Nuestra comunidad entendemos que puede ser una comunidad modelo. La verdad que a mí me da un poco de pena digamos así cuando hace tanto tiempo que estamos en nuestra comunidad y no vemos la intervención como nuestra comunidad realmente lo necesita por las autoridades. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, si nosotros vamos a otras comunidades, a otras provincias, a otro pueblo vemos que en cada esquina encontramos un mural. Aquí en Sosúa tenemos muy buenos murales, bonitos murales pero solamente lo tenemos en la parte céntrica. Queremos hacer un llamado, vamos a desarrollar ese programa a las comunidades que puedan traer la alegría de la pintura, de los colores a las comunidades. Nosotros entramos a la calle de la policlínica nuevamente y es algo que tú te sientes que no estás en el batey literalmente porque hemos sido totalmente olvidados. Entonces queremos que esa parte sea tomada en cuenta y ahora le voy a pasar el micrófono a nuestra compañera que vas a desarrollar un poco más ese tema sobre el presupuesto participativo y hablar de todo lo que quizás se pudiera hacer en nuestra comunidad si somos tomados en cuenta con el presupuesto participativo. Y queremos que a través de lo que cabe no hagan el mural como dijo el compañero Giancarlo algunos pasillos que necesitan pinturas algunos bacheos entre los pasillos y quizás por qué no como dijo Giancarlo las aceras y lo contienen que es la prioridad necesaria que tenemos enfrente de la policlínica para que este sector cambie y dé otra imagen en Asozúa nos ha escuchado necesitamos que por favor quizás a través de este programa sea la solución en las próximas semanas. Nadie tiene más que agregar todo está ya expuesto bueno nosotros justamente con el interés de escuchar todos los problemas de las distintas juntas de vecinos tomaremos la iniciativa de a través de nuestro medio de nuestro canal de televisión y nuestros programas hacer llegar este contenido a las personas que son responsables de responder ya tenemos el levantamiento temas de drenaje de agua cora plata el tema de la iluminación de norte el tema de los murales aceras con tenes temas de presupuesto participativo es propio de la municipalidad y el consejo de regidores y ya como ha exigido nuestro compañero Chiqui un tema de triplicar el patrullaje el comandante se ha empeñado en que esta zona esté totalmente segura entre otros puntos que se han tocado tenemos el levantamiento vamos a tocar las puertas de las autoridades del entorno y como habíamos prometido anteriormente vamos también a tocar puertas de empresarios para que puedan asumir causas nosotros entendemos que todas las comunidades que todos los municipios todos los destinos crecen de la mano de los municipios de las comunidades y sobre todo del sector empresarial el sector empresarial es un bastión para que las comunidades puedan avanzar y más aquí en el municipio de Sosúa en esta zona del Batey donde hay hoteles restaurantes donde hay plazas comerciales agencias inmobiliarias creo que todo el mundo está hablando el mismo lenguaje de desarrollar la zona desarrollar el entorno mantener el destino seguro y sobre todo atractivo para que otras inversiones puedan seguir llegando a través del tiempo gracias a ustedes gracias a la junta de vecinos gracias Jan el equipo a todos por permitirnos estar hoy aquí en esta edición que vamos a compartir con todo el mundo con todo el pueblo con todas las autoridades porque nos interesa que sean escuchados estos clamores y que tengan prontas respuestas gracias a todos ustedes que siempre están en sintonía por preferirnos con todo el mundo 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 con todo el mundo